Hola que tal muchachos mi nombre es Finaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden construir y compilar el proyecto L2J Admins de la crónica C4 Antes de comenzar me gustaría recordarte que para desarrollar los siguientes pasos ya debes tener descargado el proyecto a través del entorno de desarrollo integrado Eclipse Como puedes ver aquí arriba a la izquierda yo ya tengo todos los proyectos descargados en mi entorno de desarrollos integrado Eclipse Bien entonces vamos a empezar a construir esto, es sencillo simplemente vamos a dar clic normal o clic izquierdo en el proyecto L2J Admins-Core Y vamos a tener este archivito que se llama build.xml Entonces le vamos a dar clic derecho, run as and build Rápidamente en la consola va a empezar a hacer lo suyo Va a imprimir varios mensajes pero vamos a esperar a que nos arroje un mensaje de construcción exitosa Este proceso puede tardar hasta 2 minutos, 3 minutos así que tenga un poquito de paciencia Muy bien ya ha terminado entonces vamos a seleccionar el proyecto y presionamos F5 Vamos a ver ahora en la carpeta build unos nuevos archivos Y entre uno de ellos vamos a tener un archivo comprimido o .zip Y el nombre va a ser C4-GameServer Hasta ahora hemos construido la mitad del proyecto Para ello vamos a construir la otra mitad que se encuentra dentro del proyecto L2J Admins-Data Aquí vamos a hacer lo mismo, para construir vamos a dar clic derecho sobre el archivo build Ok, espera Fíjate que sea el archivo build dentro del proyecto L2J Admins-Data como puedes ver en pantalla Muy bien entonces damos clic derecho Run as and build Y lo mismo vamos a esperar a que termine de hacer este proceso Puede durar incluso hasta 5 minutos dependiendo de la capacidad de tu computadora Así que por favor ten paciencia Una vez que haya terminado vamos a hacer lo mismo Clic normal o clic izquierdo sobre el proyecto y presionamos la tecla F5 Esperemos a que recargue Una vez que haya terminado vamos a tener dentro de la carpeta build Un archivo similar al proceso que hicimos anteriormente Pero en este caso se va a llamar C4-DataPack.zip Que es un archivo comprimido Entonces vamos a seleccionar estos dos y vamos a llevarlos a una carpeta Para que posteriormente los podamos utilizar en el proceso de instalación del DataPack Vamos a empezar con el GameServer Lo voy a copiar con Control-C O clic derecho Copy Lo voy a pegar Y vamos a hacer lo mismo con el DataPack Clic derecho O Control-C Y lo pegamos Bien, estos archivos son los que vamos a utilizar En el proceso de instalación como te había mencionado anteriormente Eso sería todo por este video Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarle un manita arriba en el video Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo al mantener el canal Recuerda que también ofrezco soporte y desarrollo personalizado Muy bien muchachos, nos vemos en la próxima